Bueno, buenos días para el que no oí. Primero que nada agradecer a la invitación de la gente de INTA, a los organizadores. Para nosotros es un placer estar acá haciendo esta presentación. De este lado del mostrador, generalmente estamos del otro lado del mostrador. Pedirle disculpa un poco si... Si voy muy rápido, algunas cosas no se entienden, después capaz que lo podemos charlar después en el café o lo operativamos después por mail. El tema que hacer una presentación de las experiencias y la vitalidad de la agricultura y la piscina en Uruguay en 20 minutos es una cosa bastante complicada. Después, resaltar que esta presentación en realidad es un poco lo que se ha hecho desde que se arrancó en el tema de agricultura y previsión en Uruguay y por allá por el 2003, los primeros ensayos y los primeros proyectos de agricultura y previsión. Y engloba el trabajo de mucha gente. Yo en realidad trabajo en el programa de investigación en cultivos que tiene sede en Colonia, en Uruguay. Pero también participo dentro del programa de previsión sustentable que es donde se coordinan todos los proyectos de agricultura y previsión a nivel país. Y después, el tema de agricultura y previsión en las estaciones perimentales no tenemos la probabilidad que existe a nivel de campo, a nivel comercial y por ello es que tenemos que tener como socios al sector productivo o al sector comercial y que son en realidad nuestros socios en el sentido de plantear ensayos o proyectos siempre estamos vinculando al sector productivo. Y también hemos hecho alianzas con gente de facultad de agronomía donde cátedra de fertilidad, manejo cultivo, protección vegetal, se incorporan a lo que es el manejo de agricultura a precisión. Y actualmente también, ya hemos trabajado también con gente de INTA y ahora tenemos algunos proyectos que les voy a presentar un poco por arriba con la gente de INTA Paraná, con Ricardo Melchiori y sus colaboradores, tratando de hacer un poco más multidisciplinario el tema en Uruguay. Bueno, lo que les voy a un poco hacer cómo es la agricultura actual en Uruguay, un poco en qué hemos trabajado y en qué estamos actualmente. Las chacras en Uruguay son manejadas de manera uniforme sin considerar lo que es la variabilidad natural de suelo y de topografía que tenemos en el país. Por muchas razones hay contratos, la agricultura se realiza en contratos a muy corto plazo y eso es uno de los problemas que se tiene. El costo de inversión y los costos de los... Hasta ahora veníamos bien con el tema de los precios de los granos, pero se está empezando a complicar. El invierno para nosotros, lo que le dicen la fina acá, trigo y cebada, tienen los números muy ajustados, girasol prácticamente no se siembra, por problemas de enfermedades y a veces plaga. Maíz es un cultivo caro de implantar, sorgo es un problema en el área agrícola que no se logra tener un nexo entre lo que es el demandante de grano que es el ganadero con lo que es la agricultura y entonces el cultivo renta pasa a ser la soja. Lo que hemos visto también por experiencia, que los rendimientos o la variabilidad espacial de rendimiento depende muchas veces del suelo y la topografía, que son factores fijos, y eso es una punta muy buena para el manejo de agricultura a precisión, pero el problema que tenemos es que una gran variabilidad entre años donde la variabilidad temporal nos rompe un poco los esquemas, a veces un cultivo rinde bien en una zona y el invierno después rinde mal o hay algunas problemitas con el tema de la variabilidad temporal que hay que solucionar o ver cómo convivimos con ella. Y creemos que las herramientas de agricultura a precisión permiten conocer la distribución espacial del rendimiento en la chacra. O sea, el productor en general cuando está haciendo agricultura básicamente sabe en aquel lugar de la chacra siempre le rinde bien o en tal lugar de la chacra siempre le rinde mal, pero a veces lo que no tiene en cuenta o lo que no tiene bien claro es cuánto más le rinde o cuánto menos y cuánta área es lo que más o menos le rinde. Entonces, es como que tiene una punta, pero entonces la agricultura a precisión nos permite cuantificar un poco eso. Y después, optimizar el uso de insumos para si se pudiera lograr una estabilidad del sistema de producción o optimizar los recursos o maximizar el retorno económico. También está el tema de medio ambiente. En Uruguay tenemos una ley de preservación de suelos donde si se hace una agricultura mayor a 100 hectáreas se tiene que plantear una rotación que eso tiene que estar avalado por un agrónomo y se presenta al Ministerio de Ganadería. Entonces, está también ese tema de los planes de uso. Y esto es un poco lo que es el área agrícola en Uruguay, el litoral sur es donde está la concentración de la agricultura en Uruguay donde también asociado a los arrendamientos de la tierra como lo vemos ahí. Y después otra cosa que tenemos en cultivos de invierno tenemos pocas posibilidades. La cebada se ha quedado un poco rezagada en estos últimos años. Colsa es un cultivo que son 15.000 hectáreas y no estamos... son 10, 15.000 hectáreas por año y no levanta más de eso. Entonces, el cultivo es el trigo y tiene números muy ajustados y hace años que tenemos un rendimiento bastante promedio. Eso es un poco el... Acá los rendimientos están como un poco estabilizados y lo que ha aumentado un poco es el área. acá lo que vemos es el... desde el 2004 2003, campaña 2003-2004 hasta el 2010-2008 que son los datos de DIEA. Los rendimientos en promedio nacional están bastante estancados y lo que ha crecido en realidad es el área de trigo. En cultivos de verano también tenemos lo que comentaba, tenemos los cuatro cultivos de verano que podemos hacer en Uruguay. tenemos girasol que es un área que ha desaparecido en el país. Sorgo que hay mucha interacción con el área ganadera y después maíz que es un cultivo que ha tenido un pequeño incremento y después el cultivo de sojas es la vedette de nuestro país. El 80% del área agrícola se está haciendo en soja y la mitad del área agrícola que son actualmente son 1.200.000 hectáreas se hace el cultivo de invierno el resto pasa a soja de primera o maíz de primera. Entonces estamos un poco estancados en los rendimientos y lo que ha aumentado considerablemente es el área de cultivo. Después un poco es un pantallazo general de la agricultura en Uruguay y un poco en que hemos trabajado voy a hacer una pequeña reseña de algunos proyectos de investigación en el tema de agricultura precisión donde nos basamos en estos criterios básicos de cómo justificamos el manejo de sitio específico y una cosa que exista variabilidad espacial y eso en Uruguay es sinónimo de variabilidad espacial en nuestras chacras tenemos muchos tipos de suelos tenemos variaciones grandes en topografía tenemos actualmente que ha crecido el área agrícola entonces chacras que antes eran dos tres chacras que eran potreros ganaderos ahora se levantaron los alambres y son chacras que tenían una diferente rotación ahora tienen una rotación única entonces después también en el tema de variabilidad espacial el empotreramiento que tenemos fue pensado para la ganadería y se percibe todavía se sigue manteniendo ese límite de empotreramiento que fue pensado para ganadería entonces variabilidad espacial la tenemos asegurada el problema es identificar y cuantificar esa variabilidad espacial y para eso creemos que la agricultura de apreción nos puede dar una mano bastante importante y de hecho nos está dando una mano importante y después el desafío es bueno sabiendo que tenemos la variabilidad espacial después que logramos identificarla y cuantificarla tener el conocimiento científico económico para lograr un beneficio productivo económico o ambiental de un manejo variable en nuestro campo esto es un poco de los antecedentes que hemos desde INEA algunos talleres que se hicieron por allá por el 2003-2004 los primeros talleres de agricultura de apreción en INEA 33 que es al este y en el litoral del país en la zona agrícola después se están haciendo algunos cursos de posgrado en el tema agricultura de apreción donde se ha incrementado bastante la cantidad de gente que está entrando en estos sistemas en estas capacitaciones hay una demanda bastante importante y hay muy poca gente que entienda o que tenga esa cabeza de que la chacra no me rinde 3.000 kilos sino que hay zonas que me rinde 1.000 y hay zonas que me rinde 5.000 eso es un poco el cambio de cabeza que tenemos que tener y manejar las cosas georreferenciadas un poco lo que lo que le decía los arranques de los primeros trabajos en el tema agricultura de precisión arrancaron en el este del país con zonas arroceras eso es un ensayo de los primeros que se plantearon proyectos de investigación en el tema donde se planteaban muestreos en grilla y fajas de fertilización fija y monitoreando el rendimiento y tratando de explicar las razones de por qué rendía más o menos en función de los datos de laboratorio o de las características de cada uno de los puntos de la chacra por allá por el 2006 2008 también hay algunos proyectos de investigación conjuntamente con consultoras en el litoral del país y otros proyectos de 2006 2011 que trataban de describir la variabilidad y la relación con el rendimiento también en ver el tema de las herramientas y de la limitación de zonas de manejo establecer la interacción entre esas zonas y las prácticas de manejo que se están haciendo de siembra fertilización materiales genéticos y eso redundó en algunas formaciones de algunos de los técnicos y difusión un poco del tema agricultura y la precisión y ensayos en fajas esto es un poco son releamientos que se hicieron en chacras agrícolas donde se tiene en cuenta mapas de elevación mapas de suelos detallados índices topográficos por ejemplo el índice de mojado donde el agua donde de la chacra nosotros tenemos variaciones importantes en el tema de la topografía entonces independientemente de que nos llueva lo mismo en la chacra hay ciertas zonas donde acumulan agua y ciertas zonas donde se le va el agua por topografía y estos índices van bastante bien para explicar esa dinámica del agua explica bastante bien cómo son los rendimientos después en cultivos por ejemplo en cultivos que le afecta el drenaje como cultivos de invierno esas zonas son en realidad perjudiciales para el rendimiento o de menor potencial y en cultivos de verano como maíz o soja son zonas de alta potencia de rendimiento porque están muchas veces asociados a suelos más profundos también trabajamos con el tema de conductividad eléctrica mapas de rendimiento y generando zonas en base a esas capas de información y atravesando ensayos en esas zonas de manejo después un poco también en base a esa información de base guiar los muestreos y donde se encontraban altos rendimientos de los cultivos en este caso una serie de mapas de rendimiento de cultivos de verano donde se encontraban altos rendimientos encontrábamos suelos mucho más profundos en realidad en Uruguay tenemos el problema de que la capacidad de almacenaje disponible potencial es muy baja estamos hablando de 180 o 200 milímetros como mucho entonces dependemos netamente de las condiciones climáticas y las precipitaciones para asegurar los rendimientos de los cultivos pero estos altos rendimientos tenían la coincidencia de suelos más profundos comparado con los rendimientos medios y comparado donde siempre rendían mal suelos bastante someros y esto es bastante común de encontrar en las chacras nuestras donde tenemos a veces por esa herencia que tenemos del empotreamiento que fue pensado para la ganadería que no se tuvo en cuenta el manejo o los diferentes tipos de suelos para plantear el empotreamiento entonces tenemos cosas de este tipo este es un establecimiento de 800 hectáreas en el litoral del país después otro otro proyecto como el innovador que terminó el año pasado donde se siguió con el tema de limitación de zonas de manejo tratando de desarrollar y adaptar tecnología para la fertilización variable en zonas de manejo donde se comparaban dosis fijas y dosis variables y tuvimos algunos ensayos donde fueron muy provisorios y otros ensayos donde en realidad los datos no marcaron diferencias bastante grandes no marcaron grandes diferencias o sea seguimos sin entender bien por qué en algunas chacras la fertilización variable es mejor y por qué en otras es bastante como decía el amigo de Bolivia es un poco complicado de digo estas estrategias de fertilización comparado con las variables comparado con la dosis fija a veces nos dan un poco de dolor de cabeza y después el inicio de trabajo con sensores y fertilización variable en maíz y trigo tratando de utilizar algunos sensores de NDVI y también son proyectos que demarcan formación y difusión en el tema de agricultura a precisión a nivel productivo y después otros proyectos de investigación en zona de manejo tratando de estimar la capacidad de almacenaje del suelo mediante censuramiento remoto que eso fue un poco lo que es la tesis de maestría de algunos de los técnicos que andan ahí de ADP la topografía y atributos de terreno cómo influyen sobre los rendimientos de los cultivos y el tema de normalización de mapas de rendimientos juntando series de mapas de rendimientos tratando de explicar zonas que tengan baja variabilidad o zonas que siempre tratando de encontrar zonas que siempre rinden bien dónde están las zonas que siempre rinden mal y a veces zonas que tienen dualidad de comportamiento tratando de explicar por qué se están dando esos resultados y actualmente estamos en el tema ensayos en fajas y normalización de mapas de rendimiento en diferentes sitios del país con esos objetivos también estamos con el tema de estimación del estado de los cultivos con el tema de monitoreo en estado de los cultivos y estimación de rendimiento previo a cosecha que eso es en alguna de las tesis que están en marcha de maestría y de doctorado evolución de los sensores y refertilización con el tema que eso es un poco lo que le voy a presentar ahora un pequeño pantallazo de evaluación de sensores y para la fertilización y después el tema de manejo por ambientes y estimación de la capacidad de almacenaje eso sigue en marcha este es el proyecto que yo les decía que es determinación de las necesidades de fertilización nitrogenada en trigo utilizando sensores activos el proyecto en realidad tiene este nombre tiene algunas instituciones como INEA facultad de agronomía y la gente de INTA que están dentro del proyecto los objetivos generales es mejorar la eficiencia de uso de nitrógeno en términos de rendimiento y calidad de grano como principal insumo de los cereales reduciendo el impacto ambiental negativo y el uso inadecuado de fertilización nitrogenada muchas veces lo que pasa es que a ustedes les pasará lo mismo cuando hacemos dosis fijas lo que estamos haciendo en realidad es subfertilizando algunas zonas y sobrefertilizando algunas otras entonces eso es lo que tratamos de ver en el proyecto el tema de utilización de sensores activos que emiten una luz y miden cuál es la luz que refleja en base a estos algoritmos la ventaja de estos sensores es que tienen muy bajo costo operativo las mediciones son bastante estables las mediciones también son independientes de la luz del ambiente son de relativo fácil uso y dan un dato en el momento no hay que hacer post-procesos y eso cada punto tiene una información de NDI y permitiría la aplicación sobre la marcha o sea sensores montados en equipos de fertilización donde hay algunos desarrollos de maquinaria que tratan de ver el tema de sensoramiento activo y refertilización en base a los datos del sensor en forma instantánea para nosotros es una cosa que lo estamos evaluando pero creemos que esto tenemos un paso de calibración y que es bastante importante para nosotros estamos un poco en ese tema y después permiten capitalizar el tránsito a maquinaria por ejemplo un mosquito donde tenga que hacer una aplicación de por ejemplo fungicida instalamos los sensores y en ese mismo tránsito por la chacra podemos captar la variabilidad el problema es que tiene una baja resolución espacial y es equiparable a un mapa de rendimiento en realidad es una ventaja y una potencialidad estos son algunos de los estos son algunos de los relevamientos que hemos hecho a nivel de chacra este es un campo en colonia cerca de la estación experimental donde este es utilizando el crop y la idea es mejorar el modelo de fertilización nosotros en cultivo de invierno tenemos un manejo que es nitrógeno chequear al suelo a siembra después chequear el suelo a Z22 y después chequear nitrógeno en planta en Z30 para ajustar porque tenemos muchos problemas de disidivación de nitrógeno y el tema de mejorar el modelo de Z30 con sensores verificando el área foliar nitrógeno en planta nitrógeno absorbido acumulada y para eso se presentó se hicieron el año pasado una red de experimentos en el litoral del país donde cuatro sitios tres cultivares seis dosis de nitrógeno y a Z30 se determinaron estas cosas estos son los diferentes sitios que eso es una cosa que nos rompe un poco los esquemas que hay diferentes sitios que se comportan de diferente manera en lo que es acá tenemos el nitrógeno agregado en Z22 y el rendimiento en toneladas por hectárea lo que sí tenemos como buena cosa es que estos sensores en realidad están asociados bastante fuerte relación con nitrógeno absorbido con índice de área foliar con peso seco de la planta y después tienen alguna pobre relación con lo que es nitrógeno en planta esos son algunos de los resultados de la red del año pasado y estos son algunos de los primeros datos de esa red de ensayos que por un tema de tiempo capaz que lo charlamos un poco más adelante y como comentario final es el tema que hace años se trabaja en el tema de agricultura y a pesar de eso siguen persistiendo algunos problemas como el tema de cuáles son los criterios para necesitamos criterios uniformes y claro para delimitar ambientes yo si me voy a una chacra de hay veces que el criterio es mapa de rendimiento a veces conductiva eléctrica a veces en los bajos están los suelos superficiales a veces el criterio es es muy complicado el tema en la variabilidad tratar de encontrar criterios uniformes y claro para delimitar ambientes a veces no es lo mismo un buen ambiente para producción de trigo que un buen ambiente para producción de maíz a veces son contradictorios después el tema de manejo específico por ambiente refertilización y otros manejos culturales que también tenemos siguen persistiendo problemáticas después la estrategia de manejo adaptada a la agricultura de la precisión y en muchos aspectos sabemos que la agricultura de la precisión en Uruguay ha madurado y es una es una a nivel productivo es una es una cosa de 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 mucho mucho reclamo pero siguen persistiendo algunas algunas cosas y simplemente que la agricultura de la precisión como decía Thompson nos puede ayudar en esto que si no se lo que no se mide no se puede mejorar y eso la agricultura de la precisión nos podría estar dando una mano bastante importante no sé si muchas gracias y capaz que me cedí un poquito el tiempo por eso